Perdóname Perdóname, no quise quebrarte No quise romper tu ilusión No quise fallarte Perdóname, no pude parar No quise ahogar tu risa y tu voz No quise quemarte Todo va a cambiar No será igual No puedo permitirme lastimarte Una vez más Todo va a cambiar Nada será igual Quiero verte sonreír a mi lado Una vez más Perdóname, no pude parar Perdóname, tengo un monstruo clavado No quise rasgar tu corazón Me estoy desangrando Perdóname, me cortaré las manos Y dejaré mi voz Y dejaré mi voz En un pantano Viviré desterrado Viviré desterrado Todo va a cambiar No será igual No será igual No será igual No puedo permitirme lastimarte Una vez más Todo va a cambiar Todo va a cambiar Una vez más Una vez más UnidasURED nos vamos T Innen cetera Teиков Y zuras Cu York Tee 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 Esc Tee ¡Gracias! 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 ¡Gracias!